¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Esa arma no es la asesina. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dejo a mi marido adentro. Yo soy docente, yo soy docente. La investigación que están haciendo es muy mala. Yo no intervino en la causa para nada. Creo en la justicia, aunque un poco lenta, pero bueno. Que aquellos que encubren se convierten en cómplices de estos edificios. ¡Cabezas, presente! ¿Quién los mató, cabezas? ¿Quién los mató? Si supiera. Si es Yabran, se va a llegar a Yabran. A quien sea se va a llegar. ¿Por qué fuiste engañado? Por el preceso. ¿Por qué decidió por qué engañado? Estamos acá porque me parece que salíamos demasiado y no nos dejaban salir de la costa. Esa es la pura verdad. Estoy por amiguismo nada más. Soy inocente en todo. Soy inocente en todo. Se ha producido la detención del exoficial Aníbal Norberto Luna. Ahora con la cámara que escucha, que es lo que los mantenía, se cayó también. Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? Preceso estaba aquí. No, Preceso no. No, de ninguna manera. La causa va tendiendo casi definitivamente al total esclarecimiento de los entes. Mario tiene esta herramienta. Hay dudas sobre Alfredo Yabran. Regивают lo que acaba el Enficiénz Paula. Bueno, y nosHello дети, ¿s up a la cámara?